¡Fuera! ¡Dale Paco! ¡Edgar! ¡Edgar! ¡Marca la plancha viejo! ¡Dile que te plancha! ¡Venga! ¡Uno volteamos! ¡Eddie! ¡Quédate abierto! ¡Quédate abierto Edgar! ¡De manos Daniel! ¡Edgarle! ¡Venga Dima! ¡No pueden quedarse ahí Dima! ¡Venga Dima! ¡Sí Dima! ¡Sí Dima! ¡Otra vez Dima! ¡Cubro! 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 ¡Voy por él! ¡Le robo! ¡Le robo! ¡Le robo! ¡Voy Edgar! ¡Voy Edgar! ¡Dos a uno! ¡Voy Edgar! ¡Avancha Dima! ¡Avancha Dima! ¡Venga Dima! ¡Ahora abajo Dima! ¡Perdí bajo! ¡Fuera! ¡Dale Edgar! ¡Dale Edgar! ¡Dale Edgar! ¡Dale Edgar! ¡Presiónalo! ¡Venga Diego! ¡Cobra tú Diego! ¡Avanza Dima! ¡Avanza al otro lado! ¡Eddie! ¡Me muevo! ¡Espacio reducido! ¡Me muevo! ¡Venga Brian! ¡Corriendo! ¡Dale Brian! ¡Corriendo! ¡Venga! ¡Ay! ¡Hay mucha presión ahora! ¡Dale Brian! ¡Brian! Más seguro, viejo, ahora no te vi tan seguro. ¿Qué pasa? Fue presidencial, chico, voy a hacer defensa, ¿no? ¡Fuera, Paco! ¡Sí, Paco, lo cargo! ¡Venga, Paco, es tuyo! ¡Dale, viejo, dale, dale! ¡Also la cara y le doy con más fuerza! ¡Le probamos, Edgar! ¡Arriba, arriba, arriba los tres! ¡Venga! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí te cae, Dima! ¡Venga, Dima! ¡Primero la paro! ¡Ves, Edgar! ¡Ves, Edgar! ¡Fuera, Renata! ¡Dale, Edgar! ¡Dale, Edgar! ¡Dale, Edgar! ¡M hermanos, fuera! ¡Salida dos! ¡Largo! ¡Venga, Edgar! ¡Primero la bajo, luego toco! ¡Venga, voy, Dima! ¡Ya te cayó! ¡En cara! ¡Mano a mano! ¡En caro! ¡Ve otra vez, ve otra vez! ¡Buena, Daniel! ¡Fuera, Renata! ¡Venga, Edgar! ¡Sí, Edgar! ¡Sí, Edgar! ¡Ahora me muevo, Dima! ¡Espacio reducido!